Gracias por continuar con Noticias Telemicro y tras el azueto de la Semana Santa, la asistencia de estudiantes en las diversas escuelas públicas del país fue tímida, en tanto que los maestros asistieron a las aulas en el reinicio de la docencia ante el llamado del Ministerio de Educación. En algunos centros educativos del Distrito Nacional, como las Escuelas República de Brasil y de Chile, la asistencia estimada es de un 40%. Comparándola con otros tiempos que prácticamente no asistían, pues en el día de hoy tenemos como un 40%, un 45% de asistencia, lo cual esperamos que con los tiempos vaya mejorando. En tanto que los alumnos que asistieron la mañana de este lunes a las aulas se mostraron alegres y su primer ejercicio de trabajo fue narrarles a los docentes cómo pasaron el azueto de la Semana Mayor. Camemos de tema. Dice que los de los 461 mil pasajeros que llegaron al país por medio de cruceros, 297 mil 544 lo hicieron por el puerto de la Romana, 59 mil 791 por Semana, 58 mil 962 por Puerto Plata y 45 mil 525 por el puerto de Santo Domingo. Aunque resultaría imposible determinar el mes de nuestro nacimiento, un equipo de investigadores de la Universidad de Southampton en Reino Unido, ha encontrado una relación entre la época de nacimiento y el riesgo de alergia en la edad adulta, concluyendo que los bebés que nacen en otoño e invierno son los más perjudicados. Para investigar la relación entre la estación de nacimiento y sus efectos a largo plazo, los científicos llevaron a cabo una exploración epigenética, en la que cambia la actividad del gen, pero no la secuencia del ADN, y muestras de ADN de un grupo de personas. Tras medir el ADN de todo el epigenoma completo de 367 participantes, los investigadores descubrieron que la metilación de este se asociaba a la temporada de nacimiento y seguía presente después de 18 años. Hallaron también que, por ejemplo, las personas nacidas en otoño tenían un mayor riesgo de eczema en comparación con los nacidos en primavera. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Y cuando regresemos, los Golden State Warriors no creen en nadie y se acerca el inicio de las grandes ligas. Y en breve, en los espectáculos, ¿Qué pasará con Omega, Marta Heredia? Y los dominicanos no quedaron contentos con la presentación de Marc Anthony.